Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. Buenas noches y laborales de la vida en una olada, los brillantes del Paraguay. La papá y la mamá en el mundo A la de tu bandesa